Un par de maletas, algunas pertenencias, es todo lo que llevan consigo. Y mucho miedo. Los habitantes de Devalsevo, una pequeña ciudad en el este ucraniano, tienen que huir. Y rápido. ¿Podemos tomar el autobús más tarde? Suba, rápido. No puedo. Estoy esperando a mi madre. No puede caminar y no la puedo dejar sola. La evacuación de Devalsevo fue decidida este sábado en Kiev. El gobierno ucraniano admitió que la situación era demasiado peligrosa para sus habitantes. Están constantemente bajo fuego. Los separatistas disparan a los buses cuando ven que estamos evacuando a las personas. A miles de kilómetros de distancia, se reunía de nuevo en Minsk, Bielorrusia, el grupo de contacto. Y de nuevo los representantes del gobierno ucraniano, de los separatistas y de Rusia, no lograron pactar un alto al fuego vinculante, aunque hay señales esperanzadoras. Estamos dispuestos a dialogar y a otras acciones en el marco del acuerdo de Minsk. Eso no ayuda a los habitantes de Devalsevo, que tienen que huir del conflicto. Al final, la mujer consigue que el vehículo espere a su madre y ambas abandonan su ciudad en medio de los disparos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!